¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy vamos a trabajar el área de personal social. ¿Y qué les parece si antes de que descubran de qué tema vamos a trabajar el día de hoy, bailamos una canción? Ya tengo listo esto de acá. A ver, vamos a ver. ¡Adiós! Semáforo. Semáforo. Porque tenemos que esperar. Está cambiando rojo, amarillo y... ¡Verde! Rojo, amarillo y... ¡Verde! Rojo, amarillo y... ¡Verde! Es un placer que nos suele suceder. En el auto de papá nos iremos a pasear. ¡Vamos de paseo! ¡Li li li! En cualquier esquina, ¡Li li li! Para no hacer ruidos. ¡Li li li! Le pongo sordina. ¡Li li li... ¡Baches! ¡Cuidado! ¡Baches! 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 ¡Wow! Estuvo muy divertida la canción, ¿verdad, chicos? Ahora sí, ¿de qué tema hablaremos? Si hemos hablado de los autos... ¿Por dónde van los autos? Por la pista, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar sobre los medios de transporte. Pero no cualquier medio de transporte, sino vamos a hablar sobre los medios de transporte terrestres. ¡Muy bien! Y vamos con el primer medio de transporte. A ver, yo tengo acá una moto. ¡Muy bien! Bien, la moto es un medio de transporte terrestre porque va por la tierra, por la pista. ¿Qué otro más? A ver, mis, que se parece a la moto también. ¡Es una bicicleta! ¡Ah! ¡Muy bien! Esta bicicleta también es un medio de transporte terrestre, ¿no? Porque también va por la tierra. Acuérdense que terrestre es tierra. Terrestre, tierra. Entonces, estamos viendo todos aquellos que van por la tierra. Como la moto, la bicicleta. ¿Qué más? A ver, el ómnibus, ¿no? El ómnibus. Cuando a veces con papá no tenemos un auto propio, nos subimos al ómnibus, que es conducido por un chofer, ¿verdad? Y él nos lleva a donde queramos. ¿Qué más? A ver. ¡Ah! Ese de acá es un camión. ¡Muy bien! El camión puede trasladar muchas cosas, ¿no? Como frutas, verduras, o también cosas como muebles. Las cosas que queramos. Entonces, el camión también es un medio de transporte terrestre. Porque va también por la tierra, por la pista, al igual que el bus, la bicicleta, la moto. ¿Qué más? ¿De qué trató la canción? Del auto, ¿verdad? El auto también es un medio de transporte terrestre. También va por la tierra, por la pista. ¿Cuál más? A ver. ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Es un tren! El tren también es un medio de transporte terrestre, chicos. Que va por las vías del tren, pero esas vías se encuentran en la tierra, ¿verdad? Por ello, es un medio de transporte terrestre. ¡Guau! Entonces, vamos a ver qué medio de transporte terrestre hemos conocido el día de hoy. Hay moto, bicicleta, el ómnibus, el camión, el tren y el auto, ¿verdad? Hemos conocido seis medios de transporte terrestre. Hay otros, mis Juliana, claro que sí, como el taxi, como las grúas. Hay un montón, ¿verdad? Entonces, hoy hemos conocido a los principales medios terrestres. Los que van por la tierra, por el suelo. ¡Muy bien! Los que tienen llantas, ¿verdad? Generalmente, los medios de transporte terrestre son los que tienen llantas. Porque así pueden rodar sobre la tierra. ¡Muy bien, chicos! Ahora, ¿qué les parece si seguimos jugando con los medios de transporte terrestre? ¡Muy bien, chicos! Ahora, vamos a reforzar lo aprendido en clase. Te voy a mostrar algunos ejercicios y tú me vas a señalar con tu dedito la respuesta correcta. ¡Empecemos! ¿Cuál de estas imágenes es un medio de transporte terrestre? ¿El carro o el avión? ¡Muy bien! ¡El carro que va por la pista, por la tierra! Ahora, ¿cuál de estas imágenes es un medio de transporte terrestre? ¿Un bote o un tren? ¡El tren, por supuesto! ¿Cuál de estas imágenes es un medio de transporte terrestre? ¿La bicicleta o un submarino? ¡La bicicleta! ¡Muy bien! ¿Cuál de estas imágenes es un medio de transporte terrestre? ¿El globo o el camión? ¡Muy bien! ¡Excelente! Ahora, vamos a seguir jugando. ¿Cuántos medios de transporte terrestres hay? Para ello necesitas observar muy bien. A ver. Muy bien. ¿Cuál más? ¡Excelente! Ese también es un medio de transporte terrestre. ¡Muy bien! ¿Cuál más? ¡Excelente! ¡Bien hecho! Creo que queda uno más. ¡Bien! ¡Muy bien, chicos! Vamos con otro juego. ¿Cuántos medios de transporte terrestre hay? Van a aparecer muchos medios de transporte terrestre y ustedes lo tienen que contar. Uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis, siete, ocho, nueve y diez. ¡Diez carros hemos encontrado! ¡Muy bien, chicos! Espero se hayan divertido jugando y aprendiendo acerca de esos medios de transporte terrestres. Muy bien, chicos. Ahora sí me despido, pero antes de despedirme, ¿cuál es la tarea, mi Juliana? Hoy no hay tarea en el libro, ¿ya? Pero sí en su cuaderno o en una hoja pueden ustedes dibujar un medio de transporte terrestre. El que más les guste, ¿ya? Puede ser la bicicleta, la moto, el camión, el ómnibus, el tren, el auto, el que ustedes deseen. Pueden escoger uno y lo dibujan y lo decoran hermoso. ¿Ok, chicos? Les mando muchos, muchos, muchos besos. ¡Nos vemos el día de mañana! ¡Cuídense mucho! ¡Chau!